Es el Greter, el M1, es el Joker, 2017 Sigan intentando, vernos abajo no van a poder Por más que lo intenten abajo no nos van a ver Sigan intentando y aparen de joder Sigan intentando, vernos abajo no van a poder Por más que lo intenten abajo no nos van a ver Sigan intentando, nadie me va a parar Nadie me va a separar de todos mis hermanos Le meto a la música más huevos que a las viejas Mis rolas no son viejas, son la nueva admiración Lo que vivo lo escribo en cada canción Hay como dos o tres morros que me quieren tumbar En mi barrio siempre voy a estar Voy vagando con el Joker, también con el Greter Meterle los huevos en cada instrumental En mi barrio voy permaneciendo, nadie me va a tumbar Si lo intentan solo fracasarán Sigan tirando mientras beats Sigo escuchando muchas tiraderas Que dicen allá afuera que me van a matar M1 se la está rifando Al lado de estos locos los estamos matando Escribiendo y cantando Sigan intentando Vernos abajo no van a poder Por más que lo intenten abajo no nos van a ver No nos van a ver Sigan intentando que el gajo no van a lograr Todo en la base lo voy a grabar Inténtenlo, demuéstrelos Si en verdad usted me quiere tumbar Jalele al gatillo que no le tiemble la mano desde morrillo Hay que tener afilado el colmillo Hay que estar abusado Es que aquí te tiran de todos los lados No es bueno confiarse Porque en cualquier momento Puede que le pase que lo vaya a tumbar Y usted tan solo se va a paniquear La mano me va a estirar Y como los puercos el dedo le voy a parar Para que sepan la flaca se lo va a llevar Y en este momento será su final Será su final Sigan intentando, sígale buscando Que yo tranquilo ando Y si nos quieren tumbar Inténtenle, no lo van a lograr Nos intentan parar Pero critican Ya por cualquier lado las podemos observar Eso lleno mal Que nos tiren Que nos envidien Que nos quieran bajar Pero luchamos por el sueño Y no le vamos a parar Seguimos sin descansar Sin meter reversa Apuro para adelante Así me enseñó la jefa de mi jefe Yo traigo lo positivo Pongo el corazón en cada canción que escribo Pongo el corazón en cada canción que escribo Yo le meto empeño Para arriba no me voy Hasta que cumpla mi sueño Aunque haters nos quieren tumbar Nos hemos caído Pero sabemos levantar De tropezones te puedes enseñar Aunque haters nos quieren tumbar Nos hemos caído Pero sabemos levantar De tropezones te puedes enseñar